¡Suscríbete al canal! Llevo algún tiempo observándote. Eres diferente. Y yo creo que cualquiera se merece una oportunidad de redención. ¿Y tú? Por supuesto. Mis días de entrar en sitios y robar cosas... han terminado. ¿Qué quiere que haga? Quiero que entres en un sitio y robes unas cosas. Tiene sentido. ¿Estás preparado para ser un héroe? Bien, el traje tiene poder. Debes aprender a controlarlo. Y estos son tus mayores aliados. Oh, qué monada. Cuando eres pequeño, tienes una fuerza sobrehumana. Eres como una bala. Tienes que saber pegar. ¿Vas a enseñarme tú? Enseñarme a mí. Así se pega. Has intentado ocultarme el traje. Ahora te explotará en la cara y destruirá a todos los que te importan. ¡Scott, sal de ahí! ¿Veías que podías detener el futuro? ¡No eres más que un ladrón! No. Soy Ant-Man. El... Hombre de hormiga. El... Hombre de hormigas. El... Son de a ver.